Este día se jugó un partido de fogueo entre la Selección Nacional, quien se prepara para esta próxima ventana de la octagonal, ante un martes que, a su vez, se prepara para el arranque del clausura 2022. A ver, ¿quién creen que aprovechó mejor este fogueo? Pues fíjate que yo le iba a preguntar lo mismo específicamente a... Bueno, preguntémosle al pájaro. ¿Sabe por qué, don pájaro? Porque usted jugó en ambos, ¿verdad? Y obviamente, aparte de eso, dirigió selecciones juveniles, que es bien importante. ¿Estos juegos sirven para soltar pierna? ¿Hay mucha carga? ¿No es mucho lo físico que están haciendo en estos microciclos? Mucha carga no, porque estás en un campeonato. En torneo, ¿no? Son microciclos que tiene, pero yo creo que no hay tanta carga porque estás en un torneo. Lo que te sirve acá para la Selección es hacer ciertos movimientos de cómo va a jugar contra ciertas cosas. ¿Hasta se puede parar el partido para corregir? ¿Y cambiar? No, no, no. Yo creo... No, no. No tiene tanto... Más que todo para soltarte, pero... Un entrenamiento. Porque, mira, los seleccionados no se van a... Es como decirte, a exigirte al máximo. Los que sí, los del martes sí, puede tratar de demostrar... De que los vean. Que los vean o... Entonces... Pero en sí, para la Selección no... Hoy cambió... Hoy cambió sistema, según la alineación que veo. Cambia ciertamente el sistema. Incluso creo que habilita a Rómulo Villalobos como lateral puristierda, ¿no? Deja a Ronald Rodríguez, a Roberto Domínguez como centrales, tamacas por derecha, pone a Chicho Arellana y a Brian Landaverde, y luego comienza a agregar a Jairo Enríquez, a Walmer Martínez, a Cristian Gil y el último, no recuerdo quién fue. Cambia el sistema y prácticamente está jugando con 4-4-2, ¿no? No sabemos si por ahí estará viendo qué tan bien le cae a estos jugadores. A este final, para eso. Para eso son... Para pagar el equipo, de acuerdo a los movimientos. Y con el rival que te vas a enfrentar, que tiene mucha velocidad y tienes que cerrarle ahí. Yo creo que ahí no... Creo que no va a jugar con 3 en medio. Estás hablando de 4 para armar un bloque ahí para tratar de cerrarle espacio a los norteamericanos, ¿no? Le habrán candidado del ojo a nuestro entrenador Don Hugo Pérez el hecho de que Cristian Gil haga dos goles. Ahí conocemos una familia de goleadores realmente y de gente que maneja muy bien el balón ya en su segunda generación. Fíjate que le llena el ojo desde el amistoso en Estados Unidos ante... ¿Fue Chile o fue Ecuador donde se vio bien? No recuerdo. En alguno de esos dos se vio muy bien cuando entra. Lo que pasa es que es interesante dónde va a jugar si juega porque, si es cierto, hoy hace dos goles. Ellos en un principio tienen a Cristian Gil dentro del mapa de su esquema por fuera. No como un delantero centro, donde él naturalmente ha jugado. Lo puede hacer, lo puede hacer, porque tiene grandes características de desborde también Cristian Gil. Pero hoy demostró que tiene gol también. Interesante. Y ojalá que sea más pronto que tarde, pero tener dos. La mano se engancha. Pero, vale mencionar rapidito, fue un fogueo, un partido a puertas cerradas, ¿no? Que termina ganando 2 a 0, 0-0 en la primera mitad, 2 a 0 en la segunda, vino a resolver justamente Cristian Gil. Lo que dice Nelson, el supuesto es por afuera. También en frente a Atlético Marte, eso te facilita. No va a tener la misma marca que jugando contra... Y bueno, es que puede jugar en los dos lados. Exacto. Ya jugando de 9 contra Estados Unidos, ya la cosa cambia, ¿no? Claro, claro. Ya jugar de espalda, jugar de frente, es diferente. Por cierto, hablando de los Gil, que creo que es importante decirlo, ya el presidente de Alianza Petrolera ha dicho que ellos van a hacer todo, porque Cristian Gil juega con el salvador, y ellos no tienen ningún problema en prestarlo. Le conviene, ¿no? Yo realmente ya no veo ningún pero en el tema de Brian Gil, porque se sigue hablando de peros y peros y peros. Entiendo que está el proceso de papeleo. Pero ese proceso va a salir tarde o temprano. Yo ya no veo, además de eso, un problema. Pero el problema es que... A veces parece un papeleo. Pero ya depende, la pelota, yo creo que está en la cancha ya de la federación, en la presurar y agilizar el papeleo. En ese papeleo se puede parar también. Claro, es que yo no estoy diciendo... Eso que no te extraña, ¿eh? No, yo no estoy diciendo acá que lo necesitamos ya, lo necesitábamos desde hace años o meses. Perfecto. Ya para la eliminatoria realmente ya es comenzar a introducirlo más. Pero es importante hacerlo lo antiguo. Por eso es lo que digo. Para introducirlo es importante, no para que nos resuelva los problemas porque no los va a resolver. Por supuesto que no, pero es de meterlo e incorporarlo lo antes posible. A medio año tenemos Liga de Naciones de CONCACAF. Relevante o no, es una oportunidad para que la selección se mantenga activa. Y si al final este es un proyecto, muy bien, al 2026, lo tenemos que comenzar ya. Porque así como hay otras selecciones como Costa Rica, que ya da un proceso de salida, lo vamos a agarrar con los pantalones abajo, señores. Siempre y cuando esta nueva generación esté a ritmo desde ya. Porque ahí le vamos a ganar la carrera. Si ponemos todo en pausa y esperamos hasta el 2024 para que nuevamente inicie todo el proceso de clasificación, ¡ay, nos morimos! Sí, tienen que dar de todo. Nos vemos que desde ya... En los calendarios paupérrimos de CONCACAF. Tienen que dar de voz internacional a estos jugadores. Hugo tiene que saber cuál va a ser su selección de cara a dos. ¿Sabes qué es lo bueno que abona a eso, Álvaro? Chile, Ecuador, Bolivia, todos los amistosos que se están volviendo a despertar con nuestra selección nacional en los Estados Unidos de América. Ojo, nos estamos enfrentando a selecciones como Ecuador, que está en tercer lugar de clasificación de CONCACAF. O sea, con posibilidades de mundial, no tanto de Bolivia, pero son equipos que te llaman, te desgastan, te enfrentan y te obligan a recuperar. Más allá de ser selecciones B o C, realmente yo creo que lo mismo con la B. Por eso, yo creo que lo realmente importante acá es el roce internacional. Eso. Porque vuelvo al tema, CONCACAF no te promete un buen calendario, porque CONCACAF no tiene un buen calendario. Y es importante que esas selecciones de Conmebol u otras de Asia u otras de Europa, sean A, B o C, te vuelven a ver y dirían, Contra este me interesa. Antes quizás no lo veían así, no lo veían así. Poco a poco estamos cambiando esa percepción. Jugar con los equipos del área, no creces. Sí, siempre con Guatemala. Sí, tienes que ir a jugar aunque perdás, jugadores de primer nivel, que te metan 3-4, pero así creces. Y jugando en el campo de ellos. Federación, primera división, tiene que aportar. Y sobre todo por las condiciones climáticas en las que van a jugar ahorita en el eliminatorio, bien hubieran ido a jugar a un lugar similar a ese, para empezar a acostumbrarse. El problema es el COVID. El problema es el COVID. No, afuera. No, pero sí, el problema también es COVID. Bueno, ya, si no me quedo con miércoles, viajan ya para Estados Unidos. Diecinueve. ¿Para no? Van al campamento, ¿no? Diecinueve una semana. El miércoles. Así que ya van a enfrentar ese lindo frío que va a haber allá en Ohio. El campamento que va a seguir bajo cero. Para Hugo, dice que no tiene que afectar eso. Pero porque él crece allá. Por eso no, te digo lo que digo Hugo. No, lo que pasa es que correr mejor con frío, sí, correr mejor con frío. Y no tienes otra alternativa, porque si te quedas parado, te comprime. Corre mejor con frío. Pero médicamente hablando, se te comprime la capa. Claro, claro. Respiras diferente. Por experiencia, esa pelotita se va a sentir como una piedra en ese clima. Así que sí, ojalá se vayan acomodando poco a poco y vayan sintiendo qué es jugar en esas condiciones. Porque sí son condiciones severas. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, ¿me confirman? Sí, vamos conmigo. Gracias. Te conozco. Bueno, vámonos ahora a ver el caso de Eric Rivera, que ha levantado mucha polémica luego que dio positivo a dopaje. Y la FIFA lo ha suspendido indefinidamente. Nelson nos ha preparado la siguiente nota del caso.